Música 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 Sí, sí Claro, sí hijo Cuando yo voy yo los visito Claro Sí, yo Música Música Bueno hijo ¿Sabes qué? Me acordé de algo Este fin de semana me voy a poder Pero recuerda que yo te quiero mucho este Dale, un beso a tu hermano Dime una bendición Ajá, Dios te bendiga Dale un beso No es que, no lo quiero Solo que decirte el amor No es suficiente Y ya se me hacen sentir como aquí. ¡Suscríbete al canal!